Ahora se quedó bien soldada la letra, ahora vamos a echarla a limpiar, para que se limpie bien bonito, dice Owen. Ahí está, ahí está, mire dicen, dice Owen, Owen. Entonces le damos a otra diamantada, y ahí queda. Aquí tenemos otra. Esta es clave es para hombre. Un choral esclavo. Con bisel en plata, bien diamantada. Bueno. Y ahora va.